Panamá Panamá para que la goce de verdad ¡Andaah! Panamá oye tu descarga para que la goce de verdad Panamá oye tu descarga Para que la goce de verdad Para que goce Para que goce Para que goce Para que goce Bongo, bongo Bongo en Chemi, bongo en Chemi Para que goce Para que goce Para que goce Ay, vengo, bongo A goce Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.